¿Sabías que el dragón de cómodo se considera el lagarto más grande del mundo? Así es, este increíble animal es nativo de algunas islas de Indonesia, habitando principalmente en bosques de sabana tropical, aunque también puede estar en otros tipos de ecosistemas. Su tamaño es de al menos unos 3 metros de largo y el peso promedio de 70 kilogramos, incluso pero pueden alcanzar masas superiores. Es un animal carnívoro y cazador activo de diversas presas. Antes se pensaba que este lagarto gigante mataba a sus presas por el efecto de la saliva cargada de bacterias, pero ahora se sabe que es un animal venenoso. Lamentablemente, está clasificado como en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¿Ya lo conocías?